Las joyas del pirata Ya me di cuenta Ya no llores Ya no temas Eso no es todo en el amor Tranquila que aquí estoy yo Cuando tú pienses que soy como aquel que burló tu inocencia Sé que si te lastima No hablemos más del tema Pero algo aquí falló Y para eso estoy yo Para hablarte del amor Ahora entrégate Si yo no tiemblo por ti amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo amor Te respeta y nació para ti Niña de mi vida Aquel que pisó la rosa y creyó que se marchitó Y yo aquí feliz contigo para levantarte Te amaré Te amaré y cuidaré Y te protegeré Y es que hasta mi vida te doy Ya no entrégate Si yo no entiendo es por ti amor Es que Dios me mandó para ti Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo amor Yo sí te amo Yo sí te amo y vivo por ti No te enseñaré Te enseñaré que solo estoy en el amor Si yo te amo Tu sentimiento abrí por dentro Y nada había pasado No me importa Comparar Somos una sola persona Si yo te amo Si la vida tiene tantas cosas bellas Adolescentes No llores niña No sientas que se te acaba la vida No tienes la culpa No tienes la culpa de enamorarte Y que hayan jugado Tuntos sentimientos Ríe mi vida Que ahora empiezo una nueva vida Que nos espera Ríe Como a mi narro Tu coro es por mis penas Si yo te amo Eres la rosa más bella Mi alma es toda tuya No me importa Olvidando De verdad te lo pido Es que yo soy tuyo Cuerpo y alma Cuerpo y mente Cuerpo y alma 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 Gracias por ver el video.